¡Fírmate, güey! ¡Fírmate! ¡Vamos, tú puedes! ¡Fírmate, güey! ¡Fírmate, güey! ¡Fírmate, güey! Duatado. ¿Cómo estás dando el lindo atado? Mira, ahí está entrando. Mira, 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 acá lo dios. Afírmate, muelle, afírmate. ¿Qué está corriendo? ¿La gente viene el auto allá? La gente está corriendo. Ya está corriendo. Vamos, mire Lola, ¿qué viene? Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info